Música Parece que nos hemos vuelto un poco insensibles a la realidad de que hay gente a nuestro alrededor que están heridos Que necesitan amor, que necesitan cuidado, que necesitan que alguien se preocupe por ellos Para tu alma, la prosperidad es más peligrosa que la adversidad Porque cuando estamos en los tiempos buenos, cuando las cosas van bien Tendemos a pensar, soy invencible, soy intocable, nada me puede tocar Creemos que es un hecho que las cosas siempre serán buenas y todo nos va a salir bien Y entonces arrepentidamente viene un acontecimiento como la pandemia COVID-19 que estremece nuestro mundo Que nos sacude de nuestra seguridad cómoda De repente empezamos a enfocarnos un poquito más en otra gente Empezamos a enfocarnos más en las cosas que sí importan Durante la pandemia hemos visto actos de amor, actos de bondad Más actos de generosidad y de compasión genuina que antes Las tragedias a menudo son alarmas que nos despiertan para que nos demos cuenta Qué es lo que más importa en la vida Jesús dijo una historia acerca de esto en Lucas 12 Había un hombre rico cuya tierra produjo una cosecha abundante Se preguntó a sí mismo qué haré Porque no tengo el espacio para almacenar mis bienes En otras palabras, Dios lo bendice tanto que él no sabe qué hacer con tanta bendición Entonces dijo, esto es lo que haré Derribaré mis graneros y me construiré unos grandísimos Entonces me diré a mí mismo Tengo tantas cosas buenas almacenadas para mí Ahora descansa, come, bebe y alégrate Pero Dios le dijo, tonto Esta noche reclamarán tu vida Y entonces, ¿a quién le pertenecerán todas tus cosas? Así será con cualquiera que almacena tesoro para sí mismo Pero no es rico en lo que verdaderamente importa Este tipo solo pensaba en sí mismo No se le ocurrió que posiblemente Dios lo estaba bendiciendo Para que él fuera una bendición para otra gente Que tal vez Dios le había dado tantas cosas Para que las compartiera con los que no tienen No, todo lo que él pensó fue Construiré un granero grandísimo Voy a rentar otros graneros Porque no tengo lugar para tanto He obtenido mucho Tendré que alquilar más graneros Pero no le voy a dar nada a nadie No bendeciré a nadie Seguiré acumulando y diré Mira cuántas cosas he obtenido Dios le dice Te estás perdiendo lo que más importa en la vida ¿Qué es lo que más le importa a Dios? La Biblia nos dice en Gálatas 5.6 Si eres un seguidor de Cristo Jesús Todo lo que importa es tu fe que te hace amar a otros Dios dice que lo que importa en la vida no son tus logros Ni tu éxito, ni tu fama, ni tus riquezas Lo que importa en la vida es una cosa Todo lo que importa es tu fe que te hace amar a otra gente Él dice que si no entiendes eso Has perdido lo más importante en la vida La clase de fe que te hace amar a otra gente Esta semana hemos comenzado 50 días de amor 50 días en los que vamos a fortalecer nuestro amor por los demás Nuestro amor por la gente Y también nuestro amor por Dios Vamos a mirar hoy el capítulo más famoso de la Biblia acerca del amor Primera Corintios 13 Un buen orador cuando quiere llamar tu atención Quiere que recuerdes algo Usa la repetición Dice algo repetidamente una y otra vez Y en los primeros versículos de Primera Corintios 13 Dios dice la misma cosa en cinco maneras diferentes Quiero que entiendas que lo más importante en la vida es el amor Primero, si no vivo una vida de amor Nada que diga importará El versículo 1 de Primera Corintios 13 dice Si pudiera hablar en cualquier idioma del cielo o de la tierra Pero no amo a otros Solo estaría haciendo ruido sin sentido Como un gongo ensordecedor O unos platillos chillones Dios dice que las palabras sin amor son solo ruido Las palabras sin amor son vacías Nos impresiona oír a esos oradores famosos Comunicadores excelentes Predicadores inspirados Porque nos gusta mucho la elocuencia Nos gusta el carisma Nos fascina oír a alguien que de veras nos estremece Y que nos emociona cuando habla Pero Dios dice eso no me impresiona para nada No me importa que tan buen comunicador eres Lo que yo quiero saber es Si amas ¿Es tu vida una vida de amor? Vivir una vida sin amor significa que nada que digas importa Número 2 Si no vivo una vida con amor Nada que sepa importará El versículo 2 dice Puedo tener el don de profecía Puedo entender todas las cosas secretas de Dios Y tener todo conocimiento Pero si no tengo amor Entonces no soy nada Usted puede ser miembro de la fraternidad intelectual De su universidad Puede ser miembro del grupo que solo acepta gente Con los más altos cocientes de inteligencia El grupo Mensa Puede ser un genio Brillante Una enciclopedia andante de la Biblia Puedes tener un conocimiento increíble de ciencia Ser experto en matemáticas En literatura o en historia Puede ser inteligentísimo Pero Dios dice que si no tienes amor en tu vida Todo lo que sabes es sin valor Realmente no importa Ser muy inteligente sin amor Es igual a cero Vivimos en un mundo donde el conocimiento está aumentando A pasos agigantados El conocimiento se duplica Aproximadamente cada seis años o menos Somos más inteligentes que nunca Más que cualquier otra generación Pero todavía tenemos los problemas de siempre Guerra Terrorismo Crimen Abusos Prejuicios Odio Violencia ¿Por qué si tenemos tanto conocimiento? Porque lo que el mundo necesita No es más conocimiento Lo que el mundo necesita es más amor Sin amor Nada que diga importará Y sin amor Nada que sepa importará Todo el conocimiento del mundo No puede compensar el amor Tercero Si no vivo una vida con amor Nada que crea importará Hay un mito que dice que Ser cristiano O ser un seguidor de Cristo Es cuestión de creer ciertas verdades Creer algunas doctrinas especiales Pero eso no es verdad Nada podría ser más falso Seguir a Cristo Es mucho más que creer ciertos datos Hechos intelectuales O ciertas verdades doctrinales Seguir a Cristo Es una vida de amor La Biblia dice Aun si tuviera el don de la fe Para que le pudiera hablar a una montaña Y hacerla que se mueva En otras palabras Si hago milagros Soy un obrador de milagros Valdré todavía nada de nada Si no tengo amor Se necesita más que doctrinas Para ser cristiano Más que creencias Pero usted puede decir Pero yo creo en Jesús Y eso sí es importante Creer en Jesús ¿Y qué? También el diablo cree El diablo cree en Jesús El diablo cree que hay un Dios Porque como dice el dicho Más sabe el diablo por viejo Que por diablo Y él ha estado presente Desde la creación del ser humano Él estuvo presente En toda la historia de la humanidad Él estuvo presente En el nacimiento de Jesucristo El Hijo de Dios Él cree que Jesús existe Cree que Dios existe Pero no lo vamos a encontrar En el cielo ¿Por qué? Porque se necesita más que creer en Cristo Para ir al cielo El asunto no es si crees en Cristo El asunto es ¿Lo amas? El diablo no ama a Jesús Ni los demonios La Biblia dice Si digo que amo a Dios Y odio a otra gente Soy mentiroso La Biblia dice Que yo no puedo decir Que estoy bien con Dios Y estar mal con otra gente Las relaciones con otros Afectan también Mi relación con Dios Si yo no vivo una vida de amor Nada de lo que crea Importa Y esto es un poquito más profundo Número cuatro Si no vivo una vida de amor Nada que dé Importará Si diera todo lo que tengo Al pobre Incluso sacrificar a mi cuerpo En otras palabras Si me convierto en un mártir Si doy con sacrificio Pero no amar a otros No valdría nada Pero si se puede dar Con motivos egoístas Dar no siempre es amar Algunas personas dan Solo para recibir Y eso no es amor Le voy a dar algo Para que me dé algo a cambio Le voy a dar este regalo Para navidad Para que él Me dé otro regalo igual O le voy a hacer Este favor Para que él me haga Un favor a mí Eso es egoísmo Algunas personas dan Porque se sienten culpables Dan para tratar De calmar Su conciencia culpable Su sentido de culpa Y dan tratando De pagar Por algo que hicieron En el pasado Algunas personas Dan para controlar A la gente Y los papás Hacemos eso Con los hijos Desde pequeñitos Para que se calmen Le damos cosas Damos para tratar De controlarlos Algunas personas Dan por el prestigio Por la gloria Por el honor Que le den una placa Un diploma Donde dice Dono esto Eso no es amor Uno puede dar Por muchos motivos Equivocados Y la biblia dice Que si no lo hago Por amor Nada de lo que doy Cuenta Nada de lo que de Importará Muchos padres Tratan de compensar El poco tiempo Que pasan con sus hijos Con comprarles cosas Y ellos no necesitan cosas Necesitan amor Le compré Todas estas cosas Y todavía Me rechazan Quizás Ellos no lo percibieron Como amor Le compré Todo lo que quiso A mi esposa Y me está dejando Quizás no lo percibió Como amor Número 5 Si no vivo Una vida de amor Nada que logre Importará 1 Corintios 3 En la paráfrasis Del mensaje Dice Entonces No importa Que sea lo que diga Lo que crea Y lo que haga Sin amor Estoy en quiebra Y es que tú puedes acumular Una lista Grande de logros Personales Pueden poner tu foto En el periódico En la portada De una revista Puede ganarte El premio Nobel De la paz Puedes tener unos logros Enormes Ser el empresario Del año Construir una compañía De mil millones De dólares Tener logros Increíblemente asombrosos En tu profesión Pero la Biblia dice Que no valen Ni un centavo Si no amas La Biblia dice Dios dice Que las relaciones Son más importantes Que los logros La vida se trata De relaciones Y no de logros Resumiendo Dios dice Que puedo tener La elocuencia De un orador El conocimiento De un genio La fe De un orador De milagros La generosidad De un filántro Los logros De un superestrella Pero si no tengo Amor en mi corazón Valen cero No cuentan La única cosa Que le importa A Dios es Amo a los demás Lo amo a él Un día usted Se parará Ante Dios Cuando muera Y Dios evaluará Su vida Y cuando él Evalúe su vida Él no mirará Su cuenta bancaria Él no mirará Su lista de logros Él no mirará Las calificaciones Que sacó Él no mirará Todos sus trofeos Él no mirará Su currículum Vita Dios evaluará Su vida Sobre una base Su amor Dios preguntará ¿Cuánto amaste A los demás? ¿Cuánto me amaste A mí? Esto se llama El gran mandamiento Amo a Dios Con todo mi corazón Y a mi prójimo Como a mí mismo Esto es todo lo que importa En realidad Todo lo demás Es insignificante La Biblia es muy clara Que el amor Es el objetivo Principal de la vida Y el amor Es el valor supremo De la vida Y el amor Es el poder Mayor De la vida Por eso es que Nos pasaremos 50 días Enfocándonos En el amor Bienvenidos a 50 días De amor ¡Gracias! ¡Gracias!